Hoy os traigo una selección de servilletas de navidad además de unas servilletas que he comprado de oferta que os van a encantar Empezamos con las servilletas de navidad que son novedad He comprado este montoncito y también este paquetito de pañuelos con servilletas navideñas Este paquetito de pañuelos trae pañuelos decorados y podemos utilizarlo también para decoupage Ya lo habéis visto en otros vídeos que os lo he enseñado Son pañuelos decorados con las mismas capas que una servilleta y también los dibujitos Así que si tenéis algún pañuelo con dibujitos lo podéis usar también para decoupage Como decía al principio os voy a enseñar las novedades Todas estas servilletas las he comprado en Dipinto de Blue que es una página online donde venden servilletas y materiales para manualidades Mientras os voy enseñando las servilletas que he elegido de novedades os voy contando Siempre os dejo la información debajo del vídeo donde pone mostrar más o leer más Pero aún así os lo explico Dipinto de Blue como os he dicho es una tienda de venta online de servilletas y productos para manualidades También tiene papel de decoupage, papel de arroz, pinceles, pinturas, muchas cositas Esta tienda hace envíos a todos los países así que no tenéis excusa Como ya empezaré con los trabajitos navideños por eso he comprado estas servilletas Y deciros que he encontrado en la página de Dipinto de Blue una oferta estupenda de servilletas a mitad de precio Y he comprado también unas cuantas servilletas navideñas En esta página no tenéis que comprar un paquete de 9 o 10 servilletas iguales Sino que podéis comprarlas por unidades Las unidades que vayáis a necesitar de cada modelo Fijaros que preciosidad esta servilleta Y bueno, todas, todas las que he elegido son súper bonitas Fijaros que en Málaga donde yo vivo Todavía estamos de verano, todavía vamos a la playa Pero ya me apetece hacer trabajo con cositas de Navidad Así que muy pronto los vais a tener en el canal Dejadme en comentarios qué tipo de trabajo navideño es el que más os gusta hacer Como ya sabéis a mí me encanta el reciclaje Así que casi todos los trabajos que haga de Navidad será con cosas para reciclar Bueno, como siempre os dejaré el enlace a toda la información debajo del vídeo Donde pone mostrar más o leer más Y a continuación os voy a enseñar las servilletas que he comprado en oferta A mitad de precio Pero en oferta están todas las servilletas de esta sección No solamente las de Navidad Hay de flores vintage, de niños, de animales, infantiles, de boda Hay un montón de servilletas a un súper precio Bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy Con un adelanto de las servilletas que voy a utilizar para estos trabajos navideños Espero que te haya gustado este vídeo Si es así, dame un like, comparte y déjame un comentario Recuerda que te dejo toda la información debajo del vídeo Y nada más, me despido Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Adiós!